INTRO 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 SMOW HOUSE ON THE BITCH PUTAS Hola Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo capitulo de The Ding of Ixel Borrows of the Lab Esta es la parte 59000 Hola Nika, que tal? Bueno Bienvenidos sean al Challenges Que seria desafio Desafio numero 8 Spyder Boy Bueno, vamos a comenzar con Spyder Boys Bueno, espero que le esten pasando ultra, 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 ultra bien Yo me llamo Tuliox Me puede decir Tulio Y si no le gustan mis videos Pues pueden irse a ver Una banana Bueno, hoy estoy muy loco Oh, hoy estoy muy loco Hoy estoy muy loco Y quiero hacer esto muy bien Oh, vengale Vengale, vengale Chenga araña podrida Eh, espero que esté pasando un bonito día Aquí en Rosario Rosario, yo vivo en Australia Yo vivo en un Rosario No saben lo que es un Rosario Un Rosario es aquel coso formado por cositas Que están dentro de otras cositas Y a todo el mundo le gusta Eh, eh, eh Eh, eh Eh, ahí se murió ¿Por qué? Oh, oh Este, estoy muy loco No juzguéis, por favor, no me juzguéis ¡Ven aquí! ¡Pum! Jojo Jojo Pero que te pasa calabaza Que te pasa calabaza Que te pasa calabaza Que te pasa calabaza Bueno, este Eh, muy bien Vamos a proseguir hablando de Esto, este mundillo de Conocido como The Binding of Isaac He visto el The Binding The Binding The Binding El nuevo The Binding of Isaac Que va a salir Que se llama The Binding of Isaac Revive 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 No sé qué, algo así Y... Me he decepcionado un poco Debido a que... Eh... La continuación del juego este que va a salir No contiene ciertas cosas que me gustarían Por ejemplo, la calidad misma que tiene este juego Sino que va a tener una calidad de 16 bits Aunque bueno, no hay problema Nunca, nunca me importó eso mucho Nunca me importó para tanto Una cosa excelentemente excelentosa que he escuchado Que se va a poder guardar O sea, ustedes dicen Bueno, o sea, las partidas no van a durar una hora Bueno, hacemos lo siguiente Lo dejamos hasta acá Y nos vemos hasta la próxima Y mañana O sea, yo apago Guardo Apago la computadora La desarmo toda La limpio toda La vuelvo a armar y la vuelvo a limpiar Y después vuelvo y digo Oh, bienvenido sean a la parte número 2 de esta partida O sea, es increíble También escuché que se puede jugar online Pero no sé si se podrá jugar No, no se puede jugar online Se puede jugar multijugador Pero solo en LAN Solo en LAN O sea, se podrá con Hamachi Se podrá de alguna u otra manera No lo sé Eso lo descubriremos Lo descubriremos en el próximo capítulo De las aventuras de Billy Mandi Oh, este Después van a poner Oh, copyright Porque dijiste Billy Mandi Qué puto ¡No! Primero la sala del rey ¡Éngale! 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 ¡No! Puto Eh, sí He escuchado que el nuevo que va a salir Va a estar bueno Va a estar bueno Pero tiene algunas cosillas que no me gustan Es más Hay un montón de ¡Ah! No, no Le van a agregar como no sé cuánto objeto Un montonazo de objetos Dos nuevos personajes Eh... Dos nuevos personajes Treinta y dos enemigos O sea, monstruos nuevos Doce jefes más O dieciséis, creo Eh... Un montonazo de cosas Va a ser una locura Va a ser una locura No saben cómo lo espero Lo espero con ansias ¡Éngale! 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 Pero tómense, chúpense todo eso Bueno, así que para eso Para eso Para eso Voy a terminar rápido con los desafíos Espero que les guste, amigos Porque yo me la paso ¡Rrrr! ¡Tuk, tuk, 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 tuk! ¡Ah! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, bicho! ¡Eh! 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 ¡Ahí está! ¡Dos bombas! ¡Otra bomba! ¡Tengo! ¡Uh! 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 Guarda, guarda ¡Sí! ¿Ya ves? ¡Digo, monedas! ¡Sí! ¡Una más! Bueno, me faltan dos Pero ahora cuando encuentre la sala oculta O... Ocultiviza ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡King! 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 ¡The pain! ¡Tummy gun! ¡Running! ¡Bikini! ¡Ah! Bueno, hoy, hoy estoy bien Hoy estoy muy bien Me siento bien Hay gente que dirá ¡Tú le estás drogado! ¡Oh! 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 ¡Se droga todos los días! ¡Oh! Cada vez que termina de hacer un video ¡Se droga! ¡Y antes se droga mal! ¡Ay! ¡Qué gente! ¡Qué gente patética! ¡Oh! 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 Gente patética Gente que cree que la vida es un juguete y la vida es algo muy serio muy serio Es un regalo dicen que es un regalo pero la vida puede traer más problemas que... que cosas buenas Así que a la mierda araña de mierda ¡Éngale! ¡Éngale! ¡Babum! Tengo cuatro tiros Por cierto, no comenté nada del nivel El nivel, por lo que ya tenemos Tenemos dos objetos de araña El que ralentiza y Los cuatro ojos Que bueno, ya el personaje se me deformó todo Pero tiene eso El que ralentiza Los ataques que ralentizan De... No, no hay nada acá Esperen que estoy comiendo pan Porque no comí nada Y como yo grabo No, porque yo Me esfuerzo para grabar No puedo grabar Si me estoy muriendo A ver El único lugar que queda Es ahí Si no está acá Me pegaré un tiro ¡Woo! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Monedas! ¡Monedas! ¡Oh, quiero muchas monedas! ¡Eh! 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 ¡Qué cara más fea, amigo, amigo! ¡Eh! 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 Este... Una cosilla Que querías comentarle No estuve... No... Puedo haber tenido la oportunidad De subir mucho más videos Pero... ¡No! ¿Qué estoy diciendo? ¡Me atrasé un poquitín! Porque estuve experimentando Otro programa de edición de video Que se llama... Adobe Premiere ¡Eh! Está muy bueno ¡Eh! es muy bueno, es como un Adobe After Effects, es muy parecido, es casi igual, pero el Adobe After Effects se encarga más de efecto, de otras cosas, ¿no? Y este Adobe Premiere se encarga de edición de video, ojo, no son iguales, son muy diferentes, están muy buenos los dos, pero ¿qué pasa, señores? Sí, sí, yo también lo quise decir, pero nadie me escucha... no te puedo creer! a ver, cuánto tarda en cargar. Uh, tarda un montón. ¡Agarro el coso! ¿Lo agarro? ¡No lo agarro! ¡Aaaaah, va a explotar! ¡Aaah, no lo agarro! A la mierda Bueno, este Como le estaba comentando A ver, que le estaba comentando Ah, si, estuve experimentando con este programa Llamado Adobe Premiere Muy bueno, muy interesante Pero, ¿saben qué? A la mierda Me pudrió, me dije, o sea, lo estuve Probando, bastante No, no es difícil de usar Me gustó al principio Tiene muchísimas cosas, pero Cada vez que tenía que hacer algo Tenía que poner algo Hacer otra cosa Es como que tardaba mucho más tiempo Editar un video Simple, ahí Que en el mismo Sony ¿A qué? ¡Oh, sí! ¿A qué me refiero con Sony Vega? Me refiero a A que en el Sony Vega Es muchísimo más simple Pero tiene menos Posibilidad de hacer ciertas cosas, ¿no? Ay, la con de la madre Tiene... Hay muchas cosas menos En el Sony Vega Que no se pueden hacer Pero Pero, escuchen esto Se puede hacer todo 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 lo que ustedes piensen Que se puede hacer Se puede hacer Tal vez en algunos casos Se necesiten algunos complementos Como efectos extra O cosas por el estilo Yo lo que espero con ansia Es que en el... Espero con ansias Que en la próxima versión De Sony Vegas Le agreguen más cosas Le agreguen más efectos Le agreguen de todo Ojalá que sea así Porque el Sony Vega Es increíble Es muy Muy, pero muy sencillo Usar Oh, la mierda Es muy sencillo Usar Y me encantaría Que, no sé Que le agreguen más cosas O sea, que le hagan tan... Que le hagan esa accesibilidad Que tiene el... Esa forma de usar el Adobe After Effects O Adobe Premiere Que le hagan esa forma Más fácil de usar O sea, que en el mismo reproductor En la misma vista previa Se pueda... Se pueda mover una imagen Sin tener que entrar en el Zoom Y desde ahí mover una imagen Puede ser un poco fastidioso eso Pero La verdad que en el Adobe Está muy bueno Pero, no sé A la mierda Me pudrió O sea Sí, tiene una lista de efectos Increíble Tiene de todo Tiene de todo Se pueden hacer un millón de cosas Pero Muchos numeritos Muchas cositas Me da mucha flojera Así que a la mierda Dije Bueno, vamos a continuar Con el Sony Vegas Y es más Aprendí a apreciar Lo que tengo Aprendí a apreciar Lo que es Las habilidades que se... Las cosas que se hacen En el Sony Y podría hacerme Muchas cosas más El tema es que a veces No me propongo Hacerlas No me propongo Hacerlas Por un simple motivo Porque a veces digo Bueno, un video Vamos a renderizarlo Así nomás Y vamos a subir Y por cierto Quiero hacer otra introducción Quiero volver a... Quiero volver a eso Pero... Tal vez ponga como intro Esa introducción Porque me gusta Pero tal vez voy a hacer otra Quiero hacer otra introducción Así, así... Como esa O la de... Así cortita Y divertida No digo que la que esté ahora No esté buena Pero... Pero bueno Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? No digo que esté buena La que está ahora Que es en 3D Viste muy lindo ¿No? Otro programa Con el programa que hice La introducción de video Esta que tengo yo ahora Esta es la de 3D Sí, sí, es muy lindo ¿No? 3D La letrita cayendo Muy, muy típico de todo ¿No? O sea Cualquier canal Se hace la intro Muy linda Muy linda Pero... Un asco O sea Un asco Lo que se repite siempre ¿No? Terminó matando este porno Bueno, ahora Sí, tal vez Bueno, en fin Quiero... Voy a intentar Otra introducción Un poco simple O no No tengo la menor idea Pero quiero hacer Quiero intentarlo Lo agarro Lo agarro Sí Perfecto, perfecto Bueno, voy a intentarlo Así que, amigos Deseenme suerte Voy a seguir haciendo ediciones Siempre voy a hacer ediciones Por ejemplo, acá Quiero que aparezca Un unicornio volador Ahí Que aparezca de acá Bueno, listo No sé Cosas sí quiero hacer Quiero hacer un millón de cosas así ¡Hijo de puta! ¡Ay! Tengo poca velocidad de ataque Ya te voy a matar Ya te voy a agarrar Y te voy a matar Me falta Un objeto más de gato Y madre santa Quería Que se te va a venir la noche Jueguito de mi corazón Que es este Building of Isaac Toma el celular ¡Oh, sí! ¡No! ¡Qué cosas! Estos bichos de mierda Estos bichos de mierda Que no me dejan en paz ¡Ya! ¡Ya! Esos bichos de carne Que se regenera Son un fastidio Pero ahora que tengo más poder Nadie me matará ¡Eh! ¡No tengo bombas! ¡Oh! ¡No tiene bombas! ¡Ay! ¡Qué cosa! ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Haduken! ¡Ah! 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 A ver, por acá abajo Tiene que haber algo ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Loco! ¡Loco! ¡No me puede quitar vida! ¡No me puede quitar vida! A ver ¡Pan! ¡Pan! ¡Ah! ¡No! ¡No me, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Joder puta! ¡Más hijos de puta! ¡Ah! ¡No! ¡Me distraje por un segundo Y me llevé puesto al bicho ese feo ¡BICHO FEO! ¡Ay! ¡Pero estoy escupiendo TODA LA PANTALLA! ¡Ay! ¡Tulio! ¡Deja de gritar! ¡Que no me gustan tus videos! ¡Jajaja! Aunque falta que me digan Cómo hacer lo que yo hago ¡Aaah! Amigos Para la gente que está Que ya ha hecho algo Muchas veces Eh... Por ejemplo Yo que he hecho videos Ya de mucho tiempo O sea Los consejos Los consejos Las recomendaciones Son válidas Todas son válidas Pero hay que Hay que entender una cosa No se le puede decir Cómo hacer el trabajo A una persona O sea ¿A qué quiere ir? Que a veces una persona Ya sabe cómo hacer algo Y si alguien Le dice Tenés que hacerlo Así Y así Y así Porque si me da la gana No, no Eso Eso no se puede hacer ¡Ay! ¡Cayé en la trampa! Genial Genial Bueno No pasa nada Con el corazón Ese no lo pude agarrar Debido a que ¡Uy! Ya tengo como Tengo una deuda De corazones No puedo Ya entré acá A esta habitación Ya entré A ver ¿Ya entré? ¡Ah! ¡No entré bien! A ver qué Vamos a cargar Cargar nuestro superpoder ¡Ah! Con su moneda ¡Va! Ya tengo 50 ¡Ja! ¡Mmm! 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 ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Eee! ¡Sí! ¡Qué alegría! ¡Woo! ¡Woo! Perdón, Nika La Nika Perdón, perdón La Nika es mi gatita Va, gatita Tiene 15 años de edad En edad humana Ya tendría 7 por 15 7 por 15 7 por 15 ¿Qué estoy haciendo? 7 por 15 es fácil ¡Nika! ¡Sos re vieja! Bueno, creo que se cuentan así La... La edad gatuna Un año ratuno Equivale a 7 años humano Y el Milo Recién tiene 7 años 7 meses O sea, nada Y la Cora Tiene 5 años Ay, son las cosas De la vida Tulio No os preocupéis La vida Todo irá bien En la vida Porque la vida Es una vida Metida en otra vida Es como una vida Vidosa Ah, babú ¿Saben por qué rompo Las máquinas? Porque no tengo ganas De... De... De perder tiempo O sea, quiero hacerlo rápido Quiero terminar con esto rápido Para grabar más ¿No? ¡Ajá! ¿Qué estuvieron pensando? Leí lamento O sea, ustedes creyeron Que quería hacer otra cosa Que quería ponerme a boludear A perder el tiempo En otro bledés ¡No! Tulio se dedica Oh, qué carajo Tulio le da Mucho empeño Le da mucha dedicación A los vídeos No se crean Que soy un don nadie Que no me gusta hacer nada Y que... Bla, 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 bla Ay, es muy Costoso y alguna vez Agotador Jugar este juego Completo Porque si uno revisa Todas las habitaciones Se tarda mucho Por eso menos mal Que en la próxima versión De este juego Como un 2 sería Va, sería como una expansión Se le pueda agregar Se le pueda guardar Se pueda guardar el juego Eso es genial Bueno, ya... Ya... Ya por sí Si tenía que sobrevivir Esta parte sin recibir daño Ya... Ya empecé mal No No, no puedo agarrar eso No puedo No puedo Te digo que no puedo ¡Eh! Me faltan... Dos Me faltan dos Está y aquel Aquel No El tema es que tengo poca velocidad Y por eso tardo tanto En cargar mi superpoder Que hay acá Más monedas Esta carta de tarot No me sirve de nada Pero la voy a utilizar Contra... Contra el jefe Oh, bien Perfecto, gracias No No me mates No me mates Tengo poca vida Uh Uh, estoy al oro Perfecto Uh, se pusieron blanco A ver si les tiro otra vez Si, se ponen blanco Oh, the just men El jurado Toma Toma mis monedas El mendigo El que pide monedas Eh, bueno Uh, estoy al oro Uh, estoy al oro Uh, me atraparo Café de pedo Tendría que ir directo Derechito Derechito Al jefe Porque esto me va a terminar Me va a hacer Esto me va a terminar Hacer perder ¿Qué digo? Esto me va a terminar Hacer perder Esto me va a hacer perder Hacer lo que estoy haciendo ahora Ir Habitación por habitación Con un pelotudo Sin que no importe nada De la vida A ver que había dentro De esa cosa Tal vez está la cola del gato Oh, no La brújula Pero mucho mejores Tenga Dos menos Tenga Uno menos Falta uno Ahí Me lo esquivó No No Cargá Cargá Ahí está Cuatro menos Falta uno Perfecto Esto es fácil Easy Very, very easy Perfecto Ahora voy a saber Dónde está Ahí está Voy todo para abajo Entonces Oh, cagué una llave, disculpa Oh, gracias Oh, gracias Oh, gracias otra vez Un corazón, oh, Dios mío Cagué en mi propio corazón Hermano, ¿por qué te dejas así? Se están funcionando Funcionando Oh, sí Ah, no Bueno, bueno Qué cosa No, no Pero yo soy o me hago Yo soy o me hago Me digo que tengo que ir derecho al jefe y me pongo boludea Oh, no, y encima miren quién es Uh Ya ¿Qué? ¿Cómo haces? Yo también lo puedo hacer Bueno, estoy al horno Estoy al horno Voy a perder Voy a perder No Nunca te rindas Nunca Bueno Soy un gatito Soy un gatito Soy un gatito Soy un gatito Al jefe Vamos al jefe A ver qué hay acá Sí, sí Velocidad No ¿Qué? Velocidad de ataque Sí, velocidad de ataque Tara, 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 tara Wow No No, no, no No quería hacerte daño Bueno, en realidad sí ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Monedas Oh Una bomba Vamos Vamos al jefe Vamos al jefe Go to the jefe Go to the jefe Go to the jefe Go to the motherfucker jefe Go to the fucking jefe No No Cargá, 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 cargá Roto Tom Chica, chica, piri Chica, chica, piri Yyyy Oh Te hice miércoles Te hice sábado Domingo Te hice pelota De té Para que no sé qué Moríte Oh, no Ahí está No me importa Oh, un corazón de alma Bueno, vamos a la sala del libro A ver qué libro hay Solamente para chusmosir un poquito Sería biblioteca A ver What the fuck What the fuck, man What the fuck Me lo llevo Cachín Miren, miren esto No sé si hace tanto daño Pero ya tengo el daño al palo Mejor no Murieron todos juntos Una bomba Isaac 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 Me importa un huevo Me importa un huevo El hombre caja Me acompaña en todas partes Hombre caja Hombre caja En tu huevo Lo que es el hombre caja Vamos Pipirubi Pipirubi Derecho al jefe Derecho al jefe El jefe está en la novena mierda Por acá Urrapada Ay, no me quito vida No me puedo quitar vida No me puedo quitar vida A ver qué pasa Y yo mantengo presionado Wow Perfecto polis Perfecto polis Perfecto polis Perfecto polis Me importa un gualypso Me importa un gualypso Lo que digas The sun El sol Siglo XIX El número romano XIX Oh, qué curioso Una moneda Oh, qué curioso Una píldora Oh, qué curioso Una mosca Oh, qué curioso Una bomba Todo tiene sentido En esta vida Es mentira Así que ¿Quieres pelear conmigo, eh? No puedes Porque soy el caco Soy el caco Está re Está re loco Estefón Uy, casi me da Casi me da Hamey 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 Imagínense Un Kamehameha Cargado hasta la concha De la lora Sería imposible Porque Directamente El loco Goku Lo cargaría tanto Que se le explotarían Los bíceps De tanto cargar Oh, Dios mío Tulio Mira lo que dices Estás chiflado No te veré Nunca más Hey 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 Maravilla Maravilla Ah Uh, la mierda Ah, la mierda A la pirinola A la flauteli Caramelos Caramelos A ver A ver Sigamos Adelante Sigamos Adelante A ver Carga 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 Haruki Listo Bueno Aquí llegamos al final La pelea The last battle The last battle The last battle Para para pippu Para para pippu Para para pipi No lo pude matar Mátalo 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 Spider-Boot ¿Boot? ¿Qué será? Bat Spider-Boot, trasero de araña Ah, listo Bueno amigos, esto fue el desafío número 8 Rosé Isaac was good today, the poorest Así que nos veremos en el próximo capítulo De The Beginning of Isaac Y si no, nos veremos en el próximo capítulo Que vean, o en el próximo video que vean Tal vez nos vemos en el pasado Cuando suba videos viejos, nos veremos en el futuro Cuando vean nuevos videos Así que nos veremos, cuídense mucho y pasen un buen día Ja, 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 ja Ah, ja, ja Oh, 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 oh Oh, oh, oh Wow, no te olvides Si te gustó el video te agradecería mucho que le dieras me gusta Y si quieres ver más videos Suscríbete Subo videos casi todo el tiempo Nos vemos hasta otra Y cuídense mucho Suscríbete